¡Te va a pasar! ¿Está aquí en la barbara? ¿Tu papá tiene un patado? No, porque si no le damos a Paula ¿Que lo dio a él? Yo no le di a él Espera Naya es que yo grabo... Yo no le di, yo no le di eso Ya la quiero ¡Ohhh! El culo de Samuel Yo grabo es un pico Conchito Libro, es pobre No, 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 no. ¡Está muy bien, dale! ¡Eh, mira, sí! La única que la tira es ella. Es que va a entregar las pernas. ¡Es una vida! Y ahora va ahí, se lo empieca y luego le da. No, solo se pueden dar los toques, ¿no? El cerrado es muy fácil. ¡Qué haces! ¡Le di yo! ¡Qué bendición! ¡Sí! ¡Una! ¡Va! 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 ¡Cógeda! ¡Dorena, cógeda! ¡Dorena, ya no atocó! ¡Tienes ocho! ¡Están malas o qué? ¡Tienes ocho, va! ¡Va! ¡Va! ¡Pobrín! ¡Esto es! ¡Va! ¡Va! ¡Que es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Luego lo pueden ver a lo mejor ser bien porque te haría la más cara! ¡Y simpático! ¡Va! ¡Va!